Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a cada uno de ustedes. Esto es el Taller Yunco dos Santos. Feliz y contento de estar con cada uno de ustedes. Que un peruano se dedique a esto y que en realidad fomente tantas ilusiones, tanta creatividad. En realidad por eso estoy acá, con muchas ganas de aprender y a futuro poder iniciar un negocio. Estoy muy emocionada, tengo la empresa ya casi 20 años en esto. Al ingresar nomás como dices tú, me dio un impacto maravilloso desde el ingreso y todo esto, ¿no? Mi sueño es hacer lo que me gusta. Tomo la vida como una oportunidad para dar el mejor servicio a las personas. Recién estoy empezando en todo ese tema de la decoración, del arte, porque en sí me gusta muchísimo. Y este año cuando vi dije, no, ya tenía ahora, dije, no, mejor me inscribo de una y a lo que sea y acá estoy. Siempre he seguido la página, he estado mirando los detalles hermosos y maravillosos que haces. Siempre quise hacer esto y gracias a Dios hoy en día lo estoy empezando a concretar. Y una vez te vi, uy, me faltaron pies para correr a verte, pues, porque yo, me gusta lo que haces. Para mí es increíble todo lo que puedes hacer. Mi esposo antes de venir me dice, antes de escribirme me dice, ¿por qué otra vez? Le digo, amor, nunca es suficiente, déjame ir. Y ahora estoy súper, súper emocionada porque es mi cumpleaños y feliz de pasarla. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. He sido una novata en esto, pero gracias a ti que has reventado mi burbuja en la que estaba, nos vas enseñando más de lo maravilloso que haces porque me encanta mucho. Muchísimas gracias. Se viene un 2019 totalmente cargado y como siempre le he dicho, no soy el maestro, no soy el profesor, sino soy un amigo más para ustedes. Gracias. 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 Gracias.